Coscudioso opinión tras la polémica entre el Kun Agüero y Davo Ceneice Bueno gente, con respecto a lo que quieren que opine, solo opino que fue malentendido y que me da mucha paja estar en el medio porque yo sé como son las dos personas y siento que el Kun entendió mal y es muy difícil hacerle entender que Davo no lo hizo con bronca y yo conozco a Davo y ni en pedo lo hizo con bronca entonces me da paja por él porque se metió en un quilombo que no quería estar claramente porque Davo está al margen de todo eso y me da pena la verdad, me da pena porque es una situación de mierda El stream recientemente realizó una transmisión en directo en donde se refirió concretamente a todo lo ocurrido a raíz de la fuerte pelea entre el Kun y Davo momento en el cual estuvo presente, dando su apreciación al respecto tras todo lo suscitado Me da mucha pena porque es algo que no le suma nada a nadie y que va a generar un quilombo tremendo en la escena por una boludez, literalmente por una boludez me hubiera encantado que gane Boca así no pasaba esto Te notaba súper incómodo y si yo los quiero los dos, o sea por ahí ahora estoy llevándome mucho con el Kun, obvio porque me abrió la puerta de tu casa, porque repiola conmigo, porque es un tipazo y nada, obviamente también a mí me cuesta como frenarlo porque está muy embalado pero yo a Davo lo quiero mucho y siempre me ha bancado, entonces no me gusta que se peleen y es una boludez porque es un malentendido, además que se querían pelear literalmente uno dijo esto, al otro le pasaron el clip, al otro dijo esto, al otro le dijo al otro, al otro le contestó y eso te mata boludo te mata